telefonía móvil, radiodifusión y otros. Se informó que el 17 de mayo esta entidad inicia un proceso de licitación pública internacional para la adquisición de este sistema que actualmente fue adjudicado por la empresa Piesat al ser la única que presentó su propuesta. Que comprende la provisión de infraestructura, equipamiento y otros sistemas especializados para que el ATT realice este trabajo de monitoreo y gestión de este recurso natural. Precisamente es un recurso natural constituido por un subconjunto de ondas electromagnéticas las cuales se aplican de forma pública y privada en diversos campos que contribuyen al desarrollo del país como la prestación de telecomunicaciones, negocios, industria, ciencia, medicina y cultura. La ATT ha realizado la adjudicación de este proyecto a la empresa Piesat, a una empresa china por el precio de 153.574.820 bolivianos. La misma que una vez adjudicada actualmente se encuentra en la valoración de sus documentos. Por lo que se prevé suscribir el contrato con Piesat el próximo 9 de agosto luego de que la empresa entregue toda la documentación solicitada. Los detalles administrativos y legales de este proceso de contratación son de dominio público y se pueden encontrar en el sistema de contrataciones del Estado, SICOES. El Ministerio de Economía asegura que la... ...